Ciencia y tecnología en 7 días, tu canal. El planeta Tierra en el año 2021 impacta con fenómenos de alerta y de importancia para la vida humana. Tal vez se atribuyan al cambio climático y sus consecuencias, el calentamiento global y la ayuda de la mano del hombre, que ahora muestran resultado, como es el caso de la reciente erupción del volcán en La Palma de las Islas Canarias, entre huracanes, terremotos e inundaciones. Dice la Biblia en Lucas 18.8 Os digo que pronto les haré justicia. No obstante, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la Tierra? El mes de octubre llega para asombrarnos en nuestros cielos, con la lluvia de estrellas fugaces y espectáculos que no te los puedes perder. Con el cielo totalmente despejado y las noches cada vez más largas, inicia el otoño y será el momento perfecto para observar al cielo. Llega la lluvia de estrellas fugaces dracónidas. Prepárate para el día 8 del mes de octubre, cuando pasan por nuestros cielos, los restos de polvo y de hielo del cometa 21P Jacobine Sainer, muy precisos para coincidir con la órbita de la Tierra, los meteoros en nuestros cielos. Será por completo espectacular. Prepárate, alista tu equipo, tu telescopio y disfruta del escenario de octubre, con la lluvia de estrellas fugaces que alcanza su punto de mayor intensidad durante las noches del día 7, pero más espectacular el día 8 en el amanecer. El lugar de donde se dice provienen estas estrellas fugaces o radiante, nombre que se le da al lugar de procedencia de los escombros espaciales. Trata de la constelación de Drago, aunque define los expertos que podrán aparecer en cualquier lugar en la bóveda celeste. Esta lluvia de estrellas no suele ser tan mencionada como algunas otras lluvias que suelen conocerse como las Perseidas o las Geminidas. En este mes de octubre, será preciso con la participación de la Luna en fase nueva. Para la comunidad científica, determina esta lluvia de estrellas con un progreso medio mínimo, pero que a mediados del siglo XX alcanzaron hasta 3.445 meteoros por minuto. Con más claridad se notaron en el año 2011, cuando se convirtió en una de las lluvias de estrellas más mencionadas e intensas del siglo, con un máximo alcanzado de 700 meteoros por hora. Se aproxima el fin del año 2021 y las noches del mes de octubre, de seguro que serán espectacular. Y es que a partir del día 9 de octubre, el planeta Venus acompañará el camino de la Luna con dirección al oeste, cuando el Sol se oculta en su progreso, cuando los dos astros celestes desaparecerán en el horizonte con dirección al oeste. En este fenómeno, los expertos recomiendan el uso de binoculares y telescopios para el mismo campo de visión. La Luna es otro de los atractivos más llamativos para la vista humana, donde además de su magia y sus efectos, la Luna también es motivo de predicción y augurio. Para la llegada de cambios bruscos en la naturaleza. Por tal razón, a la Luna se le da diferentes nombres dependiendo tradiciones y sus ubicaciones geográficas. En algunos de los casos, como los nativos americanos, que en el último plenilunio del verano, la Luna se conocía como la Luna de Maíz, ya que sería el momento preciso para la cosecha de granos como maíz, frijol e inclusive calabaza. En este caso, la primera luna llena del otoño, se le atribuye el nombre de la Luna de Cazador. Dice la Biblia en Pedro 3.13, pero según su promesa, nosotros esperamos nuevos cielos y una nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Para algunos expertos, aseguran que la Luna de Octubre logra ser una de las más vistas del año, ya que llama la atención por su tamaño aparente y también por su brillo, que dependen de la distancia entre la Tierra y la Luna. ¿Qué podría cambiar dependiendo del punto de la órbita elíptica de donde se encuentre? Una de las aclaraciones más precisas científicamente hablan de cuando la Luna se encuentra en el perigio, cuando la distancia mínima al planeta Tierra logra ser de 363.104 kilómetros, o cuando se encuentra en apogeo, que es cuando logra una separación máxima de 405.696 kilómetros de nuestro planeta. En el mes de octubre, puede que la distancia de 399.000 kilómetros de la Tierra, nuestro satélite natural no parezca más grande, ni tan poco brillante en el cielo, pero se podrá disfrutar en su efecto aparente de noches largas y despejadas, muy precisa para escenarios románticos, en donde se observa majestuosa e imponente. Continúa el año 2021 con sus fenómenos en octubre. Deberás de estar atento para las noches del 21 y 22, cuando los restos de polvo cósmico, de hielo y de rocas que deja el cometa Halley en la órbita de la Tierra, se precipitan a 66 kilómetros por segundo, lo que produce destellos que se conocen como la lluvia de estrellas oriónidas. Este sorprendente fenómeno podrá deslumbrar, con su mayor punto de actividad, las noches del 21 y 22 de octubre, cuando se podrá disfrutar de hasta 23 meteoros por hora. Claro que deberemos contar con cielos despejados. El radiante o punto de procedencia de esta lluvia de estrellas, es Orión, la constelación más famosa del hemisferio norte. Aunque se ve posible que los meteoros aparezcan de cualquier parte de nuestros cielos, definitivamente el mes de octubre llega con diferentes eventos celestiales, interesantes que no te los puedes perder. Avanza el año 2021 y será uno de los mejores momentos para levantar la mirada y observar en su efecto algo maravilloso. Eventos impresionantes como estrellas fugaces y la luna llena del mes de octubre. La caída más grande de las redes sociales se ha registrado durante el paso de este lunes. Para gran parte del planeta y de internautas, la alerta se incrementa por los recientes cambios en la naturaleza, tales como sismos, inclusive tormentas solares mencionadas y de potencia. También Instagram y WhatsApp, ahora los encargados, se empeñan en poder solucionar la interrupción, aunque las medidas de seguridad complican un poco el avance de la solución. Uno de los más recientes avisos en algunas plataformas dio a conocer de cuatro horas consecutivas sin funcionar, lo que convierte este corte de la comunicación digital como el más largo conocido en la historia del Internet y de las redes sociales. De seguro todo volverá a la normalidad para que millones de personas en diferentes partes del planeta continúen expandiendo conocimiento, sentimientos como información. Uno de los más recientes comunicados realizados por Andy Stone, quien sería responsable de este tipo de comunicación. Dicen que están conscientes de algunas personas que tienen problemas para lograr acceder a sus aplicaciones y productos, que están trabajando y que todo volverá a la normalidad lo más antes posible. Dice la Biblia en Corintos 15.24 Entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino al Dios y al Padre, después que haya abolido todo dominio y autoridad y poder. Gracias por tu participación. Una gran bendición para ti y los tuyos. Recuerda tu opinión y participación en comentarios. Te invitamos para que sigas activo, para que te suscribas y compartas la mejor información en 7 días, tu canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!